Bienvenidos a Yasunboxing, hoy vengo a traeros el análisis del OnePlus DR1 Drone. Bueno pues hemos recibido hace un par de días el Drone DR1 de OnePlus, una pequeña broma prácticamente que gastó OnePlus diciendo que iba a presentar un nuevo dispositivo. Todo el mundo esperaba el OnePlus 2 para el día 1 de abril, pero muchos sabréis que el día 1 de abril es el día de las April Fools, lo que vienen a ser las bromas de abril y bueno pues al final lo que presentaron es este pequeño Drone. Nada más abrir la caja lo primero que encontramos es el mando de control remoto y a continuación encontramos el Drone. Si miramos por debajo tenemos aquí algunos accesorios que incluye el Drone, que incluyen un cable USB para cargarlo, ya veis que tiene un conector especial para este tipo de dispositivos, las instrucciones de uso, algo muy importante, yo os recomiendo que las leáis en este caso, y por supuesto un destornillador y algunas hélices de repuesto. Esto es súper importante porque este tipo de drones se rompen muy rápido, con mucha facilidad, son muy endebles, así que es bueno tener siempre algún repuesto. Bueno ahora sí vamos con lo importante que es el Drone y tengo que decir que es más pequeño incluso de lo que yo me esperaba, ya sabía que iba a ser pequeñito, pero en este caso fijaos que cabe en la palma de una mano incluso sobre espacio. El Drone obviamente tiene una batería muy pequeña, al ser tan pequeñito pues la batería no dura mucho, el tiempo de vuelo es de aproximadamente unos 5 minutos, no dura más. El mando tiene aquí una pequeña apertura, se abre con el destornillador que incluye y tiene dos pilas AAA. Y ahora vamos con lo más importante que es cómo se utiliza el dispositivo. Como veis aquí tiene un botón de encendido, lo vamos a encender, le damos a la izquierda, fijaos cómo empiezan a parpadear unas luces azules y rojas que nos indican que el dispositivo ya está listo para funcionar. A continuación encendemos el mando y fijaos que hace un pequeño pitido, tenemos que deslizar hacia arriba, luego hacia abajo y ya está configurado. Si empezamos a subir el joystick izquierdo el Drone empezará a volar y el derecho es obviamente para controlarlo, derecha, izquierda, adelante, atrás y si giramos hacia la izquierda o hacia la derecha lo que hará es rotar sobre sí mismo. Así. Estoy seguro de que a muchos de vosotros os gustará este drone y estoy seguro de que también os gustaría tener uno. El problema es que OnePlus solamente comercializó este producto de forma exclusiva para el día 1 de abril, por la 6 April Fools, y ya no se va a volver a vender, no se puede comprar más. Además su precio es muy bueno, era de solamente 19,90€ más 5 de gasto de envío, así que por unos 25€ lo tenías en casa. Este pequeño drone realmente es una réplica de una versión china que se llama Chirson y os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo por si os interesa. Es un drone exactamente igual, chino, con el mismo mando, con la misma forma, idéntico. La única diferencia es que no tiene la marca de OnePlus. Así que nada, si estáis interesados ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis un enlace para comprarlo. Cuesta unos 23€ y es exactamente igual a este. Aquí tenemos el modelo de drone Chirson, tenemos también el de OnePlus, y podemos observar que son prácticamente iguales y la única diferencia que tienen es que el OnePlus sí que tiene unos protectores que rodean un poco las aspas, unas aspas de seguridad. Pero por lo demás son todo lo mismo y podéis ver también que el mando es exactamente igual, lo único que cambia es el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado entretenido por lo menos, es algo un poco diferente y la verdad es que a mí me ha hecho pasar un buen rato disfrutando volando este pequeño drone. De hecho en un futuro es posible que compre algunos más grandes porque ya me pica la curiosidad de probar algunos algo mejores. Así que nada, si este vídeo te ha gustado, si te ha sido útil por favor no olvides darle a me gusta y suscríbete al canal para estar al tanto de muchos más análisis como este. Si te queda cualquier duda sobre este pequeño dispositivo no dudes en dejarme un comentario aquí debajo del vídeo o bien a través del foro. Recuerda también seguirme a través de las redes sociales para no perderte ninguno de nuestros sorteos o las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.